Como consta en la constitución, es voluntaria sin distinción de género, no hemos tenido aquí en la provincia de Chimborazo la presentación femenina, a lo mejor nos hace falta un poco más de propaganda, un poco más de conocimiento por parte de este sector, pero conozco otras provincias como Pichincha, en el Azuay mismo, se han presentado mujeres para el cumplimiento del servicio cívico militar voluntario. El acuartelamiento dura un año, en este lapso de tiempo, los ciudadanos no solo reciben instrucción militar, existen convenios con varias instituciones para que los jóvenes sean capacitados en artes y oficios. El servicio militar dura 12 meses, en los cuales está dividido en tres cuatrimestres, el primero exactamente es para la formación militar, el segundo periodo es para la formación adicional que se le va a dar al ciudadano, y el tercer periodo es para poner en práctica lo que han aprendido, para que de esta forma los jóvenes salgan a cumplir con sus expectativas de la vida civil, con este valor agregado. Aparte de eso, ingresan a la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo, en el cual los jóvenes tienen la oportunidad de vincularse con las empresas que requieren de una mano de obra calificada. Están motivados y decididos a cumplir con su deber, con la patria y con la nación. Vine acá porque me gusta, o sea, cumplir con el servicio militar y para ver si después sigo la carrera militar, o sea, la fuerza terrestre, pero para subteniente. O sea, me motivó mucho para poder yo convivir muchas experiencias, para, o sea, yo poder tener en mi vida, durante mi vida, que me quede experiencia. Con imágenes de Denis Anangono, Paul Ramírez, TBS Noticias.